Hola a todos y todas, hoy os traigo el bujol del mes de octubre y vamos con el vídeo. Bueno, lo primero os voy a enseñar dos libros que es que justo adquirí el último día de mes y no me dio tiempo a introducirlo en el bujol del mes de septiembre, pero son esos del mes de septiembre. Por una parte, El extraño caso de Thor Jekyll y Mr. Hyde, la novela gráfica, y por otra parte también, El guión de animales fantásticos de J. Carlos, lo podéis ver ahí. Bueno, ahora con los que me han llegado este mes, me ha llegado uno en digital, que es La noche que te alejaran por el balcón, de Carlos Álvarez, os dejaré la portada aquí como siempre, que es un libro que me envió el autor. También adquirí y me lo firmó el autor, Decisiones, de Jorge Urreta, de este ya os hablé anteriormente en una review, que lo había leído en digital, y bueno, pues ahora lo tengo firmado por el autor. También me llevó La noche que divide, La noche divide el día, de Mario Blázquez, Editorial 16, es un libro muy finito que espero leerme pronto. También tengo Locos, Licos y Asiáticos, de, ¿cómo se llama la autora? El autor de Kevin Kwan, de Suma Editorial. Aquí lo podéis ver. También me tocó en un sorteo La llamada del destino, de Isabel Gancedo, creo que es autopublicado, si no me equivoco. Sí, es autopublicado, me tocó en un sorteo y estoy deseando también leérmelo. Nada, os voy a decir varios libros digitales que me han llegado, que lo tengo que mirar aquí. Por una parte me llegó La casa de los artistas, sobre eso os dejo de las portadas aquí, que es un libro que estoy participando, ya que acaba ahora a finales de mes, de Conoix Editorial. También con serie gratis en Amazon, micro relatos planormales de Daniel Cano Niño, aquí la portada. También la parte 1 y 2 de Diario de una sirena de Ariel, de Lachelbergs, también en ebook. Dejaré aquí las portadas de los dos, esas no sé cómo las pondré. También en digital Reflejo Oscuro, de Carmen Jiménez, que es una colaboración que hice con Reina Lectora para reseñarlo, no sé si ya habréis visto la reseña o estar a punto de salir. Y luego también Cobalef, de Gabriela Zores, que es una lectura conjunta. Y luego en físico, me han enviado a una chica de regalo de cumpleaños en el manga 1 de Moriarty, el patriota, de Norma Editorial. También Dalgar Editorial me envió tres libros, que es el Enigma Rosental de Daniel Hernández Chambes, El mensaje del mal, de César Fernández García, y El día que Wendy conoció al monstruo, de Andreu Martín. Bueno, yo conseguí también aparte este libro, Rixi Belden, en el tomo número 15, El misterio del cementerio indio, que son unos títulos de libros que a mí me encantaban, que siempre leía de pequeñamente.